Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Y en esa lógica, claro que las trayectorias, la experiencia, los currículums son importantes. Y claro que es necesario que a Puebla, siendo la cuarta bancada, le den el lugar que le corresponde. Pero no solo a Alejandro Armenta, es el gran problema que a veces tenemos los políticos, la mezquindad de qué me toca a mí, aunque no le toque al otro. Claro que yo quiero y debo de jugar un papel importante en la designación de las comisiones. Y en esa lógica habré de trabajar y estoy conciliado. Pero ¿qué es para mí prioritario? Estar donde tenga yo una mayor capacidad de gestión para el distrito y para el Estado. Puebla y que le es útil al PRI y que le es útil al distrito y que le es útil a México. Para mí eso es lo sustantivo. No es el cargo el que hace a la persona. Para mí no es el cargo. Puedes tener un cargo muy grande y como dicen en Sacaola, la pólvora a veces no explota, no prende. Es un tema más bien de capacidades, de talentos, de organización, de equipo. Tepeaca me permitió taparle la boca a los PRIistas que me acusaban de la derrota del 2010. ¿Quiénes lo acusaron? Los que me hayan acusado. Los que hayan querido endosar esa derrota para ocultar sus complicidades mezquinas y perversas. Y en esa lógica para mí era muy importante demostrar que en equipo se puede ganar siendo oposición y contra un candidato con toda la fuerza del gobierno y en una elección de Estado como la que ganamos nosotros en TPEAC. En TPEAC le ganamos al poder estatal. Aparte de la humildad, digamos, y lo estoy pensando bien, la falta de cariño hacia una institución porque hay quienes ganaron perdiendo el PRI. Con la vara que miras serás medido. Y lo que siembras cosechas. Si siembras vientos, cosechas huracanes. Si siembras odios, cosechas odios. Si siembras trabajo, cosechas trabajo. Por eso para nosotros, después de una votación de 53 mil electores, votación histórica en el distrito... ¿Cuánto habrían tenido? 30 mil, 35 mil. Estamos hablando de un 30% más. Más, mucho más. Llegar a 53 mil votos y haber ganado los 13 municipios de manera contundente, es un mensaje muy claro de la población en TPEAC. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.